Los cantantes Alfred y Amaya, en Menorca con pánico a las cámaras. La pareja de Eurovisión ha sido vista estos días en Ciutadella. El paradero en modo de vacaciones de la pareja de cantantes Alfred y Amaya, representantes de España en la última edición de Eurovisión, era motivo de especulación desde hacía varios días a través de las redes sociales. Sus seguidores armaban teorías con más o menos fundamentos, y una de las opciones que se planteaba era Menorca. Pues bien, al menos este viernes y sábado, era la teoría buena. A pesar de que rechazan hacerse fotografías con sus seguidores y de que no cuelgan ninguna en sus redes sociales, son varios los testigos que confirman que Alfred y Amaya están en Ciutadella. Se les vio este viernes por la noche en el concierto que ofrecieron Leon Manso y Sianti Gordi, y se les ha visto, aseguran, en establecimientos comerciales de Ciutadella. Su voluntad es pasar desapercibidos, ser discretos, al menos para aquellos que no tienen la oportunidad de encontrárselos en primera persona.